Hola, me llamo Meritxey y me gusta que me llamen Mary Jane porque es la novia de Spiderman y mis compañeros me llaman así y tengo seis años me gusta mucho fotografiar esta es mi cámara aunque siempre se la quito a mi papá le quito la suya a mi papá porque como no me riñe jejeje me gusta ir con mi papá a fotografiar michos y que me hagan muchas fotos sobre todo si voy vestida de princesa o de fallera dibujo muy bien y he ganado un concurso por dibujar a los reyes magos y me han dado una bicicleta de premio espero que os gusten mis fotos feliz 2008 y muchos besos de Mary Jane gracias por ver el video